Latinoamérica tal cual se lo hemos anunciado, vamos a los Estados Unidos, a Washington, habla Kamala Harris y Vladimir Zelensky después de que Joe Biden, presidente estadounidense, aprobara un paquete de ayuda a Ucrania en medio de esta guerra. Escuchemos. Bien, están entrando en este momento. Vamos directamente a observar lo que tienen que decir. Ahí está entrando la vicepresidenta Kamala Harris, actual candidata demócrata. También está el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky. ¿Están todos listos? Pregunta ella. Escuchemos lo que tienen para decir. Presidente Zelensky, es muy bueno verlo otra vez. Gracias por estar acá. Acá, sea usted bienvenido, así como he dejado esto muy claro en nuestra reunión anterior, después de esa agresión tan brutal de guerra de Putin sobre Ucrania y sobre la gente de Ucrania. Nosotros estamos orgullosos de decir que nos hemos parado al lado de Ucrania y que vamos a seguir ayudando a Ucrania para que gane esta guerra, para que estén seguros, sean una ciudad muy próspera. Y es por esa razón que hemos puesto un nuevo apoyo en nuestro liderazgo para nuestros compañeros. Debemos defender nuestros valores democráticos y defenderlos de los agresores. Así que debemos pararnos por las reglas y leyes internacionales. Cada uno de estos principios que se han violado allí en Ucrania. Así que es la razón por la cual Ucrania le importa a los Estados Unidos. Ellos han estado defendiendo a sus hogares, su libertad y su democracia en contra de ese dictador que es Putin. Así que los estadounidenses saben cuál es el significado de la libertad, de la independencia y la importancia de manejarse bajo las leyes. Es por eso que esto nos hace tener como centro de cómo nos manejamos los estadounidenses. Esto es un punto muy importante en nuestra historia, un punto donde nos hemos levantado en frente de nuestros agresores, así como agresores como Putin. Y aquí nos paramos frente a nuestros amigos para decirles que vamos a defender todo lo que tengan que defender, junto a los Estados Unidos para que sean una nación próspera. Las agresiones de Putin no solamente están agrediendo a la gente de Putin, también están agrediendo a los principios fundamentales del mundo, la integridad de ese país. Las leyes internacionales no son una noción abstracta, ellos proveen orden, estabilidad en nuestro planeta. Esto es lo que apoya la seguridad y la prosperidad de los Estados Unidos. Y si en algún momento está siendo amenazada, entonces está siendo amenazada a nivel global. Si nosotros permitimos a los agresores que ellos tomen algún pedazo de tierra con impunidad y lo continúen haciendo, como lo ha hecho Putin, entonces esto se va a multiplicar. Esto, por supuesto, no lo permitimos ni nosotros ni los miembros de la OTAN. También sabemos que otros agresores en el mundo están viendo, para observar lo que pasa en Ucrania, si a Putin se le permite ganar, entonces ellos van a ver eso como una posibilidad también. Y esto, por supuesto, nos recuerda a la historia. La historia nos recuerda a nosotros que los Estados Unidos no va a poder y no va a ser alguien que se separe del mundo, que se aleje del mundo. Y nosotros no vamos a dejar a Ucrania sola. Es por eso que los Estados Unidos apoya a Ucrania, no solamente por caridad. Lo hacemos porque estamos interesados en la estrategia, en proveer a Ucrania seguridad, asistencia, para que se puedan parar en el campo de batalla, así como lo ha aprobado hoy el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Estoy orgullosa de poder trabajar junto al presidente Joe Biden para ayudar a las demás naciones que van a echar una mano para levantar a Ucrania en esta guerra. Gracias por este llamado. Y a usted, presidente, le doy las gracias por el valor, por el coraje a usted y el valor de toda su gente. Ucrania se ha levantado para responder a la pregunta y hoy él se levanta y por su libertad. Presidente Zelensky, Putin empezó esta guerra, yo lo tengo claro. Y él la puede terminar mañana si él simplemente acepta retirar a las tropas del territorio ucraniano. Pero por supuesto, él ha demostrado que no tiene ni siquiera una intención de hacer esto, sino que, por el contrario, él quiere continuar en la destrucción y de los civiles aterrorizar a todos los ucranianos. Nosotros hemos trabajado con otras naciones, y se lo dije a usted, Zelensky, que los Estados Unidos va a apoyarlo hasta el final de esta guerra. Y por supuesto, para apoyar la voluntad de todos los ucranianos. Nosotros debemos trabajar con la comunidad internacional para asegurar que esto termine de una manera pacífica para todos. Y nada del final de esta guerra puede ser definido sin la aprobación de Ucrania. Esto es importante tener en cuenta. Ahora lo comparto con usted. Hay quienes en mi país que creen que forzar a Ucrania a renunciar a gran parte de su territorio, quienes de hecho demandan que Ucrania acepte la neutralidad y le van a pedir a Ucrania que acepte estas relaciones con otras naciones. Estas propuestas son exactamente las mismas que hace el mismo dictador Putin. Así que vamos a estar claros. Estas no son propuestas de paz. Estas son propuestas para rendición. Y esto es peligroso y es inaceptable además. Así que, señor Zelensky, yo le digo a usted que en esta reunión, que vamos a continuar trabajando junto a usted para que Ucrania pueda ganar, prevalecer en esta guerra y permanecer libre, independiente. Gracias y bienvenido a los Estados Unidos. Muchas gracias. Señora Vicepresidenta, gracias por la invitación. Es muy bueno verla a usted. Quiero darle gracias especialmente a usted por esta participación y por permitirme estar acá. Es muy importante. Por recordar, el formato que hemos preparado ha sido muy exitoso. Necesitamos justicia y paz y proteger a nuestra gente en Ucrania, proteger a nuestros niños de estos ataques de Putin. Tendremos una reunión importante hoy, después de que yo hablé con el presidente Biden sobre una victoria y detalles sobre una victoria, un nuevo plan. Bueno, ahora su apoyo es muy importante, crucial, para poder trabajar de manera coordinada junto a los Estados Unidos. Esta mañana yo también tuve la oportunidad de hablar con los congresistas, ambas cámaras. Gracias a todos por el apoyo que nos brindaron. Nosotros creemos que esta guerra puede ser terminada siempre con el apoyo de los Estados Unidos. Esto es nuestra séptima reunión. Siete, correcto, sí, es la séptima. Esta es la séptima reunión que tenemos en este año. Así que quiero agradecerle por permitirnos esto, por los desarrollos, por supuesto, en el campo de batalla. Gracias por todo lo que se ha permitido alcanzar, las ambiciones que se tenían. Y hoy tenemos un paquete bastante fuerte de apoyo por parte de los Estados Unidos para terminar las cosas que tienen que ser terminadas y para poder detener esa guerra iniciada por Rusia en Ucrania. Esa es nuestra prioridad para nosotros, la libertad en nuestra nación. Y no decaer, sino obtener la paz real para todos nosotros. Así que gracias por esas fuertes sanciones en contra de Rusia. También por proteger a nuestra gente, a nuestras ciudades, a nuestros ciudadanos. Nosotros debemos hacerlo todo para que venga la justicia en contra de los criminales rusos en esta guerra. Por todos los misiles que se han enviado, estos ataques enviados desde Rusia a nuestra tierra en Ucrania. El trabajo que se hace también con la defensa aérea ucraniana de reducir estos ataques. El objetivo es reducirlos a cero. Gracias a todos ustedes por ese apoyo. Bien, ahí estamos escuchando las palabras de Kamala Harris, también Polo Demir Zelensky. Esto después de la nueva ayuda millonaria a Ucrania en medio de la guerra.